Hola amigos, soy esta puta, y hoy a falta de amigos voy a tener que jugar solo al Later Now Battlegrounds Y pues la neta, esto con... Con... ¿Cómo se dice? Con intención de ganar más dinero de este que según me dijeron que Ay, me vas a ahorrarlo porque vas a salir cajas bien perronas Y yo no veo pa' cuándo me vas a dar las muchas cajas, yo aquí estoy perdiendo dinero Así que yo saco mis dos, tres cajitas semanales, treinta pesitos Y ahora las cajas me las sabro Y ya De hecho esas dos cajas que acabo de vender son otros cuarenta pesos que ya tengo Y... me compro el pinche Rainbow Six Star Tradition porque soy pobre Entonces esta perron compas y me recomiendo Si son estrategas Y más o menos simulación Esa madre es como trabajo en equipo, estrategia Y... esta madre igual, esta madre no es simulación, la neta Simulación, ponte ahí el arma 3, el arma 2, el Squats Cuando quieras hablar de simulación, hablo de esos juegos, pero de estos... Estas mierdas son más arcades que las chingades, o sea... Es pura... es pura trabajo en equipo esto Así que no Así que no Vamos a caer Voy a caer... Voy a caer en un lugar con acción O sea, aquí Y ya casi vamos a llegar, a salir Eh... voy a caer en estas casitas Justo... Justo aquí Caería en estas casas de acá atrás, pero me trataría mucho en llegar hacia allá Que es donde quiero estar Y... No sé cómo se están escuchando mi voz ahora Porque yo el sonido de esta madre lo escucho bien fuerte De más de fuerte lo escucho Bueno, ya cayeron... creo que cayó uno ahí o dos, no sé la neta Pero pues bueno Ese voy va para la iglesia La iglesia se explica cosas buenas, la neta Recomendadísimo caer en la iglesia Nada más somos... Somos tres cabrones Mira, aquí ya encontré mi primer arma Vamos a ver... Una B16, muy buena Y más ricas vendas Mira, encontré el kit completo aquí A ver... ¿Y aquí qué? Máscara... Muchillo nivel 1... No está mal... Vamos a poner esa madre a eso Pues muy buen... Nut inicial, la neta La neta del planeta A ver qué hay aquí... Y ahorita vamos a poner la iglesia si quieren, la neta Si me matan rápido voy a jugar otra partida Si me matan rápido, si no me vamos a pasar esta Porque por si si duran... Duran un... Duran sus ratitos Y... No quiero subir un video de un millón de horas Mira Creo que tiene arma No, de que tiene arma, tiene arma A ver pues... ¿Qué pedo? Sales... No sales... ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás? Tenías que salir wey... No te vas a quedar ahí valiendo verga... Tenía una pinche escopeta asquerosa... ¿Y aquí qué hay? Nada... Me acabé las balas con ese pendejo... A ver... Aquí debe de haber cosas buenas, no mames... El vato no revisó o qué... ¿Qué es esto? Esto... Una pistola... Estas balas... Siempre las agarro la neta porque me pueden servir para... Una P90... Una P90... Siempre confundo la UMP con una P90... Pero pues ni modo... A ver... No sé cuántas personas cayeron aquí la neta, o sea que tengo que andar con cuidado Si es nada más zona... Con mucho más cuidado porque... No sé nada pues o sea... Es más difícil saber qué rollo... Pues de perdida a otra gente se... Una de estas quiere encontrarme yo... Pues sabe qué pedo pues o sea... De perdida escucho disparos... De otra manera no... De otra manera puedes valer verga más fácil... A menos de que escuchen los pasos así como los estoy escuchando yo... Escucho pasos a lo lejos... No escucho pasos aquí cerca... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Espero que no haya hacks... Aunque si los hay los maten rápido porque... Me caga jugar con cackers... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo güey? ¿Qué estás haciendo güey? ¿Qué estás haciendo güey? Este quiero y este es balas... Allá va... A esta casa obviamente no entró... Por aquí te voy a recorrerme... Digo te tengo que recorrer aquí o sea... No... Pues estás por acá... A ver... ¿Dónde estás nene? ¿Dónde estás? ¡Demonios! ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No agarré el otro botiquín! ¿What? Se me cayó yo creo... A ver... ¿Dónde está? O sea, mi amigo... Aquí estamos dos personas... En esta casa hay otra persona... Espalándome de lejos... O sea... WTF, mi amigo... Voy a ponerle en modo... Yo, motherfucker... WTF, are you doing mate? Está poniendo de esta madre... Esto y esto y esto... Vale... Si para paciencia estamos... Él puede ganarme porque... Soy bien impaciente... Bueno pues... Bueno... Bueno... Chibate hijo de puta... Por... baj Johannes... Por... por... en la escala... guv Sol llegue... Y este... por... por lo menos que tiene botiquines voy a poner a esta 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 esto para acá esto para acá casco nivel 3 no sé hasta qué grado me conviene es casco tengo tantas ganas de hablar amigos tantas, tantas ganas, tantas ganas de hablar amigos le abrió tu compa afuera, o sea este es el compa que yo sabía que estaba aquí pero le abrió tu compa todo ahora afuera ese dato es inteligente, el que estaba aquí es inteligente porque en ningún momento se me vio el compa tuve la sutileza de quedarse donde estaba y no decidió no verse at any moment my friend creo que lo puedo, creo que le he hecho todo, incluso subió por el piso cerro eso y con mucha mucha suerte que nadie me vaya a ir viendo he llegado amigos el baño, el baño que estaba salvado al pendejo a ver eh si ya que pendejo estaba el compa este de este que estaba aquí en la casa que estaba pero pendejísimo no veo ni verkinga rica a ver, ya miro algo una moto un auto y por aquí a huevo que hay gente o sea watch o mames como puedo ser tan malo por aquí eso como puedo ser tan malo como puedo ser tan malo ¿que me va a disparar? I want you to know who's shooting you. Mmm, creo que debería ir con la moto esa que me dejaron ahí. De hecho es lo que voy a hacer. La linda motoneta que no sé si está fuera del área ya. Espero que no. Uy. Sí, escucho disparos detrás de mí. ¿O no? ¿Quién sabe de dónde escucho los disparos ahora? A verga. Hacker a todo lo que da, compa. El hacker, el hacker, el hacker, el hacker. A la verga. Qué pinche compa tan asqueroso, la neta. Cómo me caga esa gente. Y ahorita que me levante, me va a disparar. Es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Wacha, 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 wacha. El desmadre que hace el compa. No, no puede ser, no puede ser. ¿Qué son esas mamadas? ¿Qué son esas putas mamadas? Ahí me va a matar. Mátame, mátame. Eso, para reportarte, hijo de tu gran puta madre. Trampas. Informar. No sé si era ese o no sé, la neta, pero... A la verga, la neta. Qué mamadas. Cobfullo tipo classe web en el différents мех líquidos. Muchas gracias, niños. Ad수를 a buscar más la respuesta50. Vamos ver. Vamos ver. Itetere przestaño. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver con eso. Vamos ver.